Tres cositas para comenzar esta jornada de esta mañana de sábado. La primera de ellas es resaltar el estilo o el modo de trabajar cuando nos reunimos los católicos en una tarea tan importante como la que iniciamos hoy, continuando lo que fue la exposición sobre últimas voluntades y que inicia un trabajo de atención a personas en un mundo muy particular, como es el mundo de la enfermedad, de la necesidad, del sufrimiento. ¿El estilo cuál es? Dijo San Benito cuando organizó el monacato que dio un gran impulso a la civilización cristiana que empezamos el día alabando a Dios. Esto la Iglesia lo organiza en torno a lo que llamamos laudes. Laudes significa alabanzas. Esta mañana nos hemos despertado y quienes siguen la liturgia de las horas han hecho las alabanzas al Señor laudes. Y decía los monjes, antes de poneros a trabajar, rezar la hora intermedia, que es lo que hemos rezado nosotros. Que tiene salmos cortos, fáciles de aprender de memoria y que a la hora de ir al trabajo del campo, o al cuidado del ganado, o a la limpieza de la casa, o a lo que fuera, o al estudio, pues rezar la hora intermedia. Un estilo. Siempre que nos reunimos los católicos para trabajar, nos ponemos en presencia de Dios y les suplicamos que nos atiendan al trabajo que queremos desarrollar. El segundo aspecto que quiero destacar de esta mañana es una alegría enorme el que se junten a la vez la Delegación de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis con Caritas Diocesana y con la Delegación de Enseñanza. Es lo que en este trabajo que hemos empezado a desarrollar en nuestra diócesis ocupa la misma parte de la consulta sinodal en la diócesis. La palabra comunión. Que las delegaciones entre sí se vayan juntando para desarrollar temas particulares que pueden tener una cierta relación de unos con otros, para mí es un motivo de alegría enorme. Y que, a la vez, nos juntemos, después del trabajo que cada uno desarrolla en su propio ámbito, para temas que nos resultan necesarios en estos momentos, que son temas formativos. El laicado en nuestra diócesis de Alcalá de Henares necesita a la vez crecer en el mundo orante, descubrir lo que significa trabajar en presencia de Dios, en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el ámbito profesional del trabajo de cada uno, y a la vez necesita formación. Y si esto, porque hay temas determinados que confluyen varias delegaciones, se puede hacer junto, pues es una alegría enorme. Segunda cosa que quería deciros, felicitaros por la iniciativa. Aquí ahora Maricá me nos explicará, hay dos cursos, uno directamente dirigido a los sanitarios, a los médicos y enfermeros y personal que están en los hospitales, en los centros de salud, y otros que son el voluntariado en general, que ya abarca las distintas delegaciones y aquellas personas que quieran entrar a formarse. Segunda cosa, o sea, la primera, por el amor de Dios, porque ya son de las últimas herencias que os dejo, y eso es importante. Nunca nos reunimos los católicos al margen de Dios. No solo para celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que lo celebramos con Cristo cabeza, que se hace presente en su cuerpo y en su sangre, sino siempre. Y Dios hará fecundas nuestras acciones y nos dará, diríamos, aquello que en cada momento necesitamos. Dos, la comunión es necesaria. La formación del laicado es muy importante. Está, diríamos, en mantillas en nuestra diócesis, pero ya se van dando signos, y esto ya es importante, de laicos que en los distintos campos se van formando para afrontar el campo de la evangelización, que en estos momentos resulta difícil con una cultura verdaderamente muy extraña a lo que es nuestra vida cristiana o nuestra vida católica. Por tanto, hemos de tener el bagaje necesario de nuestra formación para, primero, respondernos nosotros a las preguntas que nos presenta esta cultura presente, y después poder también dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza a otros. Y la tercera cosa que quería deciros, y con eso le paso ya la palabra a María Carmen, es que esto puede también ser, diríamos, un camino que iniciamos y que al final, cuando celebremos en el mes de abril la asamblea diocesana de final de la consulta sinodal, pues daremos a conocer también, por fin, en nuestra diócesis, lo que hemos llamado, o lo que se llama el Consejo Pastoral Diocesano, que junto al Consejo del Presbiterio, el Consejo del Presbiterio está formado por sacerdotes. Es un órgano consultivo que tiene el obispo de varios sacerdotes, unos elegidos por los arciprestados, otros directamente puestos por el obispo, y nos reunimos para aquellas cuestiones que necesitamos tratar de Consejo del Obispo o que necesitamos en nuestra diócesis. Y a la vez, está previsto también que exista un Consejo de Pastoral Diocesano donde estén algunos sacerdotes, prácticamente los que están vinculados a delegaciones, algún sacerdote que el obispo piense que debe estar por su propio cargo, y después los laicos, vosotros. Y, por tanto, todo lo que hagamos en comunión unas delegaciones con otras puede confluir y así dejamos ya vestido o vestida nuestra diócesis, porque ya, gracias a Dios, no hay ninguna delegación que no esté presente, no hay ningún movimiento que podamos favorecer en estos momentos que ya no esté con su desarrollo incipiente o ya de tradición, pero poquito a poco. Y si dejamos el Consejo Pastoral Diocesano al final, pero ahora tienen que ser personas que, como vosotros, sigan procesos de formación a través de los medios que tiene la diócesis, las propias parroquias o los propios movimientos, para después juntos poder, el obispo, recibir la consulta propia vuestra de decir, bueno, pues en la diócesis necesitaríamos esto o lo otro. Es decir, caminar juntos, que es lo que se nos propone en esta fase diócesana del sínodo en nuestra diócesis. Pues enhorabuena, saludos a tanto el director de Cáritas como tiene a su esposo con gripe, que la ha tenido ella sola, María Carmen y después a don Ángel, que ella ya presenta. Muy buenos días a todos. Desde esta delegación de la Pastoral de la Salud queremos agradecer, en nombre de todos sus miembros, la presencia de nuestro querido obispo, bueno, señor don Juan Antonio Reipla, y también queremos agradecer al profesor don Ángel Castaño, feliz, su colaboración y ayuda desinteresada en la participación de estos cursos. Bien, esta delegación, después de la pandemia COVID-19, reanuda los cursos de formación que iniciamos ya el pasado día 13 de noviembre con una jornada de información sobre instrucciones previas y últimas voluntades a la que, bueno, muchos de ustedes ya han asistido. Hoy comenzamos con esta sesión inaugural dos cursos. Un curso de formación dirigido al personal sanitario y un curso dirigido especialmente a voluntariado, en colaboración con Cáritas Diocesana, Delegación de Enseñanza Religiosa, Delegación de Pastoral Universitaria y, bueno, de los que después les informaremos. Y bien, pues siguiendo el lema propuesto por el secretariado de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, acompañar al que sufre, les hemos pedido, le hemos pedido al profesor don Ángel Castaño, al que muchos de ustedes conocen y en esta diócesis le queremos mucho y que nosotros, pues también la miramos, por su brillante dialéctica y porque, bueno, además de ser un gran teólogo y su magnífico catequético, ¿no? Le hemos pedido una conferencia sobre Dios y su providencia ante el sufrimiento. Y bien, pues antes de dar la palabra don Ángel, paso brevemente a presentarlo, ¿no? Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en Geografía e Historia por la Autónoma de Madrid, realizó sus cursos de doctorado en la Pontificia Gregoriana de Roma. En estos momentos es subdirector de la sección a distancia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, profesor de la Universidad de San D'Amaso, impartiendo asignaturas como Cristiología, Mariología, Escatología, Síntesis Teológica, Quérigma y Evangelización. Bien, también es profesor del Instituto Juan Pablo II para Estudios de Matrimonía y Familia, director del Instituto Diocesano de Pastoral de la Diócesis y ha sido en nuestra diócesis rector del Seminario Mayor y del Seminario Menor, secretario de la Revista Española de Teología y miembro de consejos de redacción de la Revista de Teología y Catequesis. Bien, su vida es profundamente fructífera, dirigiendo numerosas tesis de licenciatura en la Universidad de San D'Amaso, impartiendo cursos, como muchos le hemos escuchado, ponencias y conferencias en diversas universidades. Bien, pues son muchas sus publicaciones y libros, y por la limitación del tiempo, pues ya no paso a referirlos. Entonces, tiene la palabra el profesor. Buenos días a todos, querido don Juan Antonio, queridos Ricardo, Mari Carmen, Adolfo, que no está presente, pero a quien tenemos presente en el corazón. Un saludo a todos. Bueno, para mí es un motivo de alegría poder compartir este momento con ustedes, sabiendo sobre todo que me dirijo principalmente a voluntarios de la Delegación de Pastoral de la Salud, de la Delegación Licesana o Episcopal, y también a sanitarios, profesionales sanitarios que tocáis cada día en vuestra tarea el sufrimiento y el dolor en todas las dimensiones de los pacientes que tratáis. De algún modo, sabéis mucho ya de antemano, por experiencia personal, porque todos sufrimos, y también por la experiencia de vuestro trabajo y de vuestra colaboración con el sufrimiento de los demás. Mi propósito aquí es fundamentalmente poner en relación, desde el punto de vista, lógicamente, de la fe, de la Iglesia, el mal en cuanto causa de sufrimiento, no el mal en sí mismo, que es un misterio difícil de dilucidar, sino el mal en cuanto causa del sufrimiento, y qué relación tiene eso con Dios, el sufrimiento en relación con Dios, o, si queremos, de otro modo, Dios en relación con el sufrimiento de los hombres. Con un esquema que más o menos va a ser este. Primero salir al paso de algunas interpretaciones que tenemos, que oímos muchas veces, y que hemos oído probablemente más en estos tiempos de pandemia, sobre la voluntad de Dios acerca del sufrimiento. Dios quiere el sufrimiento de los justos, el que sufre mucho dice, esta es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Cómo entenderlo? Sobre todo, a partir de qué luz podemos entenderlo. Muchas de las cosas que oímos en personas cristianas, bien formadas o menos, no quiero entrar en eso, son en realidad afirmaciones que están presentes en el Antiguo Testamento y que no están presentes en el Nuevo, o que incluso algunas enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento corrigen expresiones del Antiguo Testamento. De modo que lo primero que voy a intentar, en un espacio que espero sea breve, es explicar estas cosas del Antiguo Testamento, cuál es su origen, cuál es su sentido, y sobre todo, cómo hay que leerlas a la luz de la fe y de la teología, a la luz de Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. El Nuevo Testamento es la luz con la que tenemos que leer el Antiguo. El Antiguo no se lee como si fuera un libro definitivo. El conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento forman parte de lo que llamamos los cristianos la revelación de Dios. Pero lo que decimos es que Dios se ha revelado a sí mismo, ha salido de su escondimiento, de su misterio, y se ha puesto movido, dice el Concilio Vaticano II, desde lo más profundo de su misericordia, se ha puesto a hablar con el hombre como amigo. Las revelaciones, tal como el Concilio Vaticano II lo presenta, a la luz de la tradición de la Iglesia, un diálogo, un diálogo salvífico de Dios con el hombre. De Dios que encuentra a los hombres en su contexto vital. Y comienza a manifestarse en la historia. Que la revelación sucede en la historia quiere decir también que podemos hacer una especie de historia de la revelación. Cuando hablamos de la revelación hablamos sobre todo de Abraham, el primer personaje con tintes históricos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y no olvidemos que Abraham, que para nosotros los cristianos es nuestro padre en la fe, como dice la Carta a los Hebreos, es un personaje salido del paganismo. Nacido en Ur de Caldea, digamos, sus orígenes son paganos. Sus orígenes son los hombres que construyeron, así está en el regato bíblico, la Torre de Babel. Es un hombre, por tanto, al que Dios alcanza, ya mayor en la plenitud de su vida, con una cantidad de conceptos de lo divino, de los dioses, de cómo los dioses tratan a los hombres, que van con él. Es como su maleta, su equipaje. Y Dios comienza a hablar con Abraham como un hombre de su tiempo. Abraham es un politeísta, un pagano, que ha llegado a creer en Yahvé a lo largo de un camino. El camino de Abraham, en cierto modo, es como una parábola del camino de Israel. Israel es un pueblo antiguo, lógicamente. Es bastante obvio. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que es un pueblo que, en sus orígenes, tiene sus propias tradiciones, todavía no iluminadas por la revelación de Dios. Y Dios consiente que Israel interprete su voluntad, la de Dios, a la luz de sus concepciones. Porque Dios toma a Israel como un niño. Y a un niño no se le da de antemano un cochinillo asado. Primero se le dan las papillas. El Antiguo Testamento es, dice San Ireneo, de un modo bellísimo, la condescendencia de Dios. Dios va bajando a la humanidad a través de un camino con el que pretende elevar a la humanidad, a través del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento encontramos, por tanto, por un lado, la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Pero la encontramos tal como la recibe Israel. La encontramos interpretada por Israel, a la luz de sus propias categorías y de sus propias experiencias. Y en ese camino Dios va sacando a Israel de sus prejuicios, de sus preconceptos. Para hacer posible que entienda del todo quién es el mismo, quién es Dios, a la luz de la plena verdad que se afirma en Jesucristo. Por tanto, no todo lo que dice el Antiguo Testamento, literalmente, es expresión de la voluntad directa de Dios en cada momento de la historia. Cuando en el decálogo del Sinaí encontramos que hay que lapidar a los adúlteros, eso para Israel es voluntad de Dios. ¿El Dios de Jesucristo quiso alguna vez que los adúlteros fueran apedreados? Es un tema difícil, pero lo más luminoso es pensar que Dios, lógicamente, en la medida en que acompaña a un pueblo al que tiene que educar poco a poco y con paciencia, permite y tolera interpretaciones torcidas, las propias de la época, de su propia revelación, a través de un camino paciente. Cuando Jesús no condena a la mujer adúltera, evita que la lapiden en el Evangelio y le recomienda, sin condenarla ni juzgarla, que viva ordenadamente, ahí es donde encontramos cómo trata Dios a los pecadores. Bueno, con esa premisa, en el Antiguo Testamento encontramos algunas expresiones sobre el sufrimiento de los hombres en relación con la voluntad de Dios. Y tiene que ver, primero, con un precepto, bueno, con un precepto, con el conjunto, en cierto modo, de la ley de Moisés, de la ley de Israel. Donde Dios se presenta, es presentado como el que, en su pedagogía con Israel, premia a los buenos y castiga a los malos. Dios premia a los justos y castiga a los pecadores. Israel, en ese momento, es un pueblo que todavía no tiene la idea de la vida eterna ni de la inmortalidad del alma. Es un pueblo todavía peregrino a la espera de la revelación. Por tanto, los premios y los castigos de Dios tienen que darse en esta vida. Si Dios es justo, la introducción de la justicia de Dios es un modo de organizar la vida social. Es un modo de introducir un cierto orden y una cierta justicia. No es coherente ni es ordenado ni puede corresponder con el bien moral que los que oprimen a los pobres, que los que se enriquecen a base de expoliar a los demás pasen en esta vida sin que las víctimas sean reivindicadas. No puede ser el mismo, lógicamente, el destino de las víctimas que el destino de los verdugos. Por tanto, en un contexto como el de Israel, Israel entiende que Dios ejerce justicia en esta vida y en su concepción la justicia de Dios, por tanto, tiene que ser con los bienes presentes. ¿Cuál es el premio de los justos? Un poco Star Trek. Vida larga y próspera, ¿no? Prosperidad y larga vida, descendencia numerosa, todo te irá bien. Si eres justo, todo te irá bien porque Dios acompañará tu justicia con su bondad y con sus premios. En cambio, a los impíos lo que les espera es una vida miserable, corta, la muerte prematura, sufrimientos, enfermedades. Israel no puede entender de otra manera la acción de Dios por dos cosas. Porque entiende que Dios interviene directamente en todo lo que sucede. Todo lo que sucede es expresión de la voluntad directa y positiva de Dios, piensa Israel. Y segundo, porque de algún modo hay que establecer un criterio de justicia. Y entonces la ley es muy clara. A los justos vida buena, a los impíos les espera una vida miserable, de sufrimiento y de dolor, enfermedades, muerte prematura, esterilidad. Pero Israel, que contempla la ley, dice esto no se cumple de ningún modo. porque la vida de Israel no es una prueba de que esto sea así. En Israel encontramos en muchos salmos una crítica de esta idea tan ingenua. Porque no es verdad que en la vida real los justos vivan siempre bien, tengan riquezas, tengan salud, tengan prosperidad, tengan hijos, la riqueza del momento, y ni es verdad que los impíos que hacen sus riquezas a costa de la sangre de los pobres a los que expolian o que viven de espaldas a Dios y a la justicia lleven una vida miserable. El contraste de la vida real con la ley es evidente. Este es el primer problema para Israel. ¿Cómo conciliar la vida real que es una vida de sufrimiento, de muerte también para los buenos, con la voluntad de Dios? Y entonces empiezan a pensar. Tienen que resolver este problema porque es un problema no solo sobre el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento del justo, si es que lo hay, sino sobre Dios mismo y en relación con el sufrimiento. Y algunas de las ideas que oímos nacen de esta confrontación de la sabiduría de Israel ante lo que va sabiendo de Dios y lo que puede explicarse a sí mismo. Y oímos, tenemos escrito en el Antiguo Testamento por ejemplo esta solución. Dios castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa idea se cuela en el pensamiento de Israel. Está todavía vigente en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento, nos dice el Evangelio de Juan, los apóstoles todavía le preguntan Maestro, ¿quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego. Jesús responde ni este o ni este ni sus padres. Y dice una frase misteriosa. Ha nacido así para que se manifieste en él la gloria de Dios. Ya volveremos a ese punto. Pero Jesús aquí ya deja claro que esta primera solución de Israel que responde a la sabiduría de los hombres para interpretar la voluntad de Dios, Dios mismo la critica poco después a través de los profetas. Llegará un día en el que ya no se dirá más. Nuestros padres comieron los agraces, las uvas amargas y nosotros sufrimos la dentera. Sino que cada uno dará cuenta a Dios de sus propias obras. Es Dios a través de los profetas que expresan su voluntad. Los que dicen no, Dios no castiga el pecado de los padres en los hijos. Cada uno tiene que dar cuenta a Dios de su propia vida. Por eso digo que cuando leemos expresiones del Antiguo Testamento como por ejemplo yo, Dios doy la muerte y la vida. Yo doy la salud y la enfermedad. Nos pone ante un misterio ciertamente. Pero un misterio que ha de ser iluminado desde otro ángulo que no es la perspectiva simple a veces literalmente entendida del Antiguo Testamento sin ponerla en confrontación con el nuevo. De hecho el libro más sorprendente uno de los más sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento es el libro de Job. En opinión de uno de los grandes teólogos probablemente el mayor a mi juicio del siglo XX Hans Urs von Balthasar con sus cosas es el libro más maduro de todo el Antiguo Testamento que es el libro de Job. Seguramente hayan no sé si lo habrán leído entero pero al menos si habrán oído la historieta la historia de Job. Job no es un personaje histórico es un personaje literario de hecho hay muchas versiones del libro de Job fuera incluso del mundo bíblico con el mismo personaje con Job. De hecho en el libro del Antiguo Testamento es presentado como un pagano no como una israelita. Y el autor del libro digamos se permite crear un personaje literario o utilizarlo uno ya creado para a través de la voz de un pagano que se permite ciertas libertades en relación con Dios expresar toda la angustia de uno que sufre sin saber por qué. El libro de Job la historieta que yo recuerdo de mis años mozos ya prehistóricos es bueno está así en el primer capítulo y el segundo capítulo del libro de Job se plantea así Job es un hombre bueno justo piadoso y todo le va bien porque así es la vida ¿no? pues corresponde con el modo de entender la justicia divina. Entonces Satanás el diablo se acerca a Dios y le dice claro, claro tu siervo es muy bueno tu siervo Job es muy bueno porque le tratas bien trátale mal y ya verás cómo maldice de ti ¿no? Y entonces Dios hace una apuesta con Satanás ¿no? Así está planteado en el libro que es del siglo VII antes de Cristo y entonces a Job le empiezan a llegar males enviados por Dios ¿no? directamente ¿no? primero la muerte de los ganados los cultivos no funcionan la muerte de los hijos en fin de repente a Job todo le va mal y cada desgracia que sucede Job responde igual impertérito como si fuese una figura de cartón-piedra el Señor me lo dio el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor ¿no? no hay un ápice en el libro que deje ver el sufrimiento de Job ante tanta perdida simplemente la respuesta de la caricatura del que recibe el mal y ni se inmuta al final es Dios quien gana la apuesta porque Satanás tiene que reconocer que Job es bueno porque es bueno no porque tenga males o bienes y entonces Dios le resarce y le devuelve los bienes la vida del sufrimiento como prueba de Dios ¿no? Dios nos pone a prueba con el sufrimiento está en esta primera parte del libro de Job que son los dos primeros capítulos y el epílogo pero ese es el libro del siglo séptimo a partir del siglo tercero perdón del capítulo 3 si lo leen el tono cambia es una reedición del libro de Job un libro nuevo que está encuadernado en el antiguo testamento con el mismo con el primero que es del siglo quinto que está redactado en Babilonia cuando el pueblo de Israel ha experimentado la pérdida de Jerusalén la pérdida del templo y del culto está exiliado en un pueblo pagano donde no tiene la posibilidad de dar culto a Dios ni sacerdotes ni la tierra prometida un pueblo que ha llegado a ser no pueblo el pueblo de Israel en Babilonia va llenándose de amargura por la situación sufrida porque no entiende dos cosas bueno o no entiende básicamente una cosa es verdad que Israel es un pueblo pecador continuamente pecador que pone a prueba la paciencia de Dios en su historia pero cuando un abogonosoro empieza a crecer cuando el imperio babilónico con un abogonosoro empieza a extenderse y propagarse Israel hizo sinceros bueno sinceros a la medida que puede ser digamos nuestro corazón del todo sincero intentos de reforma y de conversión pero dio igual a la luz de Israel Dios bueno y a la luz del profeta Genemías Dios permitió que Nabucodonosor entrase en Jerusalén y la se llevase a gran parte de la población a Babilonia y destruyese la ciudad un pueblo que se va llenando de rencor y de odio contra los conquistadores los babilonios la Babilonia la gran ramera y que se queja ante Dios de que no ha respondido a sus intentos de conversión y los que han nacido allí en el exilio en el destierro de Babilonia que no son culpables del pecado de sus padres pero que experimentan la pérdida y entonces en esa época se escribe esta segunda edición por decirlo así del libro de Job que es un continuo lamento de uno que sufre y su sufrimiento es del todo inexplicable la tesis del libro de Job es esta se aferra a la ley del Sinaí Dios ha prometido a estas obras bendiciones y a estas obras maldiciones Dios bendice al que comparte su riqueza con los pobres de este modo Dios maldecirá al que robe con llagas y pústulas y enfermedades de la piel y Job dice yo he hecho todas y cada una de las obras que merecerían bendición pero Dios me está maldiciendo por tanto dos cosas básicamente si lo leen es tremendo el libro es tremendo por un lado Job desea no haber nacido maldito sea el día en que nací ojalá se borre del calendario porque me acogieron unos brazos en el momento en que nací en lugar de dejarme para que muriera en tierra que el día en que nací desaparezca de la historia el amargo grito de Job es continuo a lo largo del libro porque entiende sobre todo que su sufrimiento a la luz de lo que piensa Israel no es justo es más que Dios está siendo injusto con él que no está cumpliendo su promesa que no está cumpliendo su palabra que actúa como si el proceder de los impíos le diese igual como si se hiciese cómplice de los malos un Dios que se esconde que no está que lo busco por todas partes y no aparece Job llega a le falta un pelo a blasfemar le falta muy poquito pero es la que lo hace hablando con Dios no murmurando de Dios sino hablando con Dios pero le recrimina en cierto modo que se ha vuelto para él un león escondido en la selva dispuesto a devorarlo un enemigo Dios es mi enemigo me acecha detrás de las cortinas como dispuesto a devorarlo hay algún atisbo de esperanza al final Dios al final Dios será Dios al final Dios hará justicia con mis propios ojos lo veré pero el lamento es real porque el sufrimiento es real y porque no encuentra sentido más bien encuentra el sinsentido de pensar que Dios está acechándome mandando sobre mí maldiciones que no merezco a Juan a Juan le rodean tres amigos un cuarto personaje que interviene y su mujer que le dicen la respuesta del manual de teología no, 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 no Dios es bueno y justo por tanto si sufres es que has pecado reconoce tu pecado y se acabará el problema y Job dice no lo siento me sé todos esos discursos que creéis que soy más tonto que vosotros me los conozco pero no mentiré ni siquiera para defender a Dios ni para defender a Dios mentiré yo he hecho las obras que merecen bendición y Dios me maldice en un arranque cita a Dios a juicio que comparezca y se defienda es el pueblo de Israel quien habla así con Dios quien pone ante Dios su queja pero con esta audacia que Dios comparezca a juicio como acusado y se defienda porque su proceder no corresponde con su palabra con su ley y Dios interviene al final Dios habla sobre todo para decirle a Dios una cosa para decirle a Job una cosa no sabes lo que hablas pero antes de eso ojo Dios se pone ante Job y los amigos de Job y les dice aquí el único que ha hablado bien de mí ha sido mi sirvo Job Dios justifica las palabras y la actitud de Job la queja ante el sufrimiento amargo el grito agudo para que llegue hasta el cielo del que sufre sin saber por qué ni para qué del que se siente persiguido por un Dios buen hay un momento en el que se supone que la enfermedad suponía derramamiento de sangre porque es una metáfora en el que Job dice no tapéis mi sangre no la enterréis no tapéis mi sangre que quede al descubierto porque Dios puede hacerse sordo a mis palabras pero el grito de mi sangre llegará hasta el cielo la sangre derramada es como un abogado defensor para Job es imposible que mi sangre derramada sobre la tierra no llegue al cielo Dios escuchará la sangre aunque no escuche mis palabras hay una relación ambigua pero Dios interviene diciendo esto el único que ha hablado bien de mí ha sido mi siervo Job y a vosotros a los amigos les dice alejaos de mí no os perdonaré a no ser que mi siervo Job interceda por vosotros solo os perdonaré si mi siervo Job intercede por vosotros el discurso el discurso de Dios es mostrar su infinito poder su infinita sabiduría es como el primer discurso sobre la providencia divina en el antiguo testamento donde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra cuando puse las grandes los grandes caudales de agua los mares Dios ordena todo lo creado desde la creación material a los seres vivos y Job va empequeñeciéndose y al final Job dice varias cosas interesantes una he hablado de lo que no sabía de cosas que me superan pero segunda te han visto mis ojos al final Dios ha respondido Dios ha cedido se ha presentado a juicio aunque se ha convertido en juez pero el juez es decirle a Job que su sufrimiento es un misterio que no tienen razón sus amigos que Dios no ha puesto a Job a prueba que el sufrimiento de Job no es una prueba que Dios ha puesto que es lo que dicen sus amigos o que no es un castigo por los pecados de nadie ni los suyos ni los de otro que es lo que decían sus amigos tienes razón en quejarte tienes razón en buscar la causa del sufrimiento tienes razón cuando gritas a mí pero es algo que todavía no puedes entender pero como experimenta que al final Dios de algún modo sí que ha escuchado su queja y se ha presentado ante él antes te conocía de oídas pero ahora te han visto mis ojos Job en cierto modo a través de toda esta experiencia reconoce su pequeñez reconoce también que Dios al final se muestra aunque esté aparentemente escondido que el mal el sufrimiento es un misterio sobre todo el sufrimiento de los inocentes o de los justos que no es ajeno al conocimiento de Dios ese es otro punto importante no es que a Dios no le importe ni es que Dios no lo sepa la respuesta está por desvelarse desde el punto de vista de la fe pero Dios es Dios y ha seguido siendo a lo largo de esta historia de sufrimiento con Balthasar cuando dice que es el libro más maduro del Antiguo Testamento lo dice por dos motivos primero porque esta lógica de la ley del Sinaí si eres bueno yo te daré bienes si eres malo yo te daré males es un paso importante en la historia de algún modo de la revelación pero es sin duda provisional y en el fondo late ahí un concepto de la relación con Dios que es en cierto modo mercantilista una especie de justicia retributiva en el que si tú te parces si tú pones tu parte yo pondré la mía y si tú no la pones pues yo te trataré mal la verdadera relación con Dios no está medida por este pacto porque no es mera justicia aparece algo más una idea que puede ser perturbadora en sí misma si Dios se permite perdonar al pecador ¿no? esta lógica del pacto no permite la misericordia la ley del Sinaí tal como está planteada en su momento es una ley provisional lo dirá San Pablo entre otras cosas porque no permite la misericordia de Dios Dios sería injusto si perdonase al pecador por tanto si Dios puede estar por encima de la ley del Sinaí cuando perdonan los pecadores esta es la idea un poco turbadora porque no puede también estar por encima de la ley para maldecir al justo una pregunta que nos abre las carnes pero ante esta pregunta hay dos respuestas una primera está en el profeta Isaías que está todavía envuelta en el misterio que es el siervo de Yahvé muchas algunas de cuyas profecías escuchamos en la liturgia de este tiempo de Adviento siervo Yahvé es una figura difícil de precisar de quién se trata algunos dicen que es el propio profeta otros que es un modo de hablar del pueblo de Israel en su conjunto y es un justo que crece desde la infancia habituándose a escuchar la palabra de Dios y a cumplir su voluntad a quien Dios se encarga en cierto modo anunciar su gloria establecer el derecho en las naciones levantarse para ser un oráculo de Dios y que en el capítulo 53 del libro de Isaías 52 perdón es puesto como alguien que carga sobre sí los pecados de todo el pueblo y sufre como consecuencia de los pecados que no son suyos sino que son de algún modo ajenos a él pero que él carga sobre sí y con su sufrimiento expía el pecado del pueblo y aquí aparece una idea nueva del sufrimiento sufrimiento que sirve de expiación y que en cierto modo es libremente abrazado no ya soportado como desde fuera sino libremente aceptado para salvación de todos de modo que el castigo que merece el pecado lo sufre uno para salvación de todos pero de nuevo es una figura misteriosa como es posible esto de cargar los pecados los sufrimientos de uno sobre otro esto como entenderlo hay castigo Dios castiga con enfermedades pero bueno para salvar a todos castiga a uno ¿de quién estamos hablando? para un cristiano es evidente porque aparece así en el Nuevo Testamento que esta relación de Dios con el sufrimiento que aparece en el siervo de Yahvé en el capítulo 52 de Isaías es en rigor una sombra vaga todavía y sin definición propiamente hablando del verdadero justo del verdadero inocente que sufre por todos que es Jesucristo el hilo de Job no se entiende en sí mismo se entiende como una maduración de una religiosidad basada en el pacto yo doy tú me das pero permanece como abierto a algo más que lo pueda iluminar y es justo el inocente que sufre el inocente que viene de otra parte a nuestro mundo es Jesucristo el único inocente que sufre la maldición por excelencia por todos no es que Dios digamos maldiga al justo para bien de todos que es lo que parece aquí hay una explicación mayor saltamos por tanto al otro momento donde se revela yo creo en mayor plenitud esta relación de Dios con el sufrimiento en Cristo y aquí sí que hay yo creo determinadas precomprensiones o modos de explicarlo y modos de entenderlo que ciertamente pueden producir un grave cortocircuito cuando pensamos en Jesús en su pasión y en su muerte de algún modo yo creo que todos aquí sabemos lo que hablamos pero tenemos un poco esta ecuación Jesús dice en el Evangelio que él tiene una misión que cumplir y esa misión que cumplir en el fondo es cumplir la voluntad del Padre que le ha tiene mandato de morir y sufrir por nuestros pecados la explicación más simple que todos tenemos en la cabeza es esta Dios Dios Padre estamos hablando de la Trinidad quiere salvarnos a nosotros de del pecado y su castigo y por tanto alguien tiene que y como quiere salvarnos a nosotros entonces envía a su Hijo para que sufra por nosotros el castigo de nuestros pecados y así como se cumple la justicia uno es castigado por el pecado de todos Dios puede perdonar esto puede parecer literalmente o formalmente concorde con el testimonio de los evangelios pero está lleno de trampas está lleno de trampas que hay que en cierto modo desvelar primero cuando hablamos del castigo y del premio en la revelación de Dios hay que entender que el castigo del pecado pongamos digamos a ver como lo digo con pocas palabras el castigo no es algo añadido al pecado si yo un día me dejo llevar de un arrebato y me tiro desde un quinto piso pues me rompo algo seguramente en fin milagro será que no me rompa por lo menos algún hueso la rotura del hueso no es que alguien añade externamente un castigo como ha sido tan tonto de tirar de la ventana entonces Dios dice ahora te rompo las piernas no me roto las piernas porque me he tirado es decir el pecado lleva consigo sus consecuencias el pecado supone separarse de Dios el pecado es siempre un mal que oramos que nos separa de Dios y del prójimo y esa separación de Dios somos nosotros quienes la causamos cuando uno rompe y se separa de la vida pues el mismo se introduce en la muerte cuando uno se separa de la luz pues el mismo entra en la oscuridad cuando hablamos del castigo del pecado no estamos imaginando los católicos a Dios que se pone ahí para castigar es decir como has pecado ahora te castigo con esto con esto y con esto y menos sobre todo con males castigo del pecado es la consecuencia del propio pecado en nuestro corazón y el sufrimiento que viene por el pecado no es un sufrimiento dice Juan Pablo II con toda claridad que podamos de algún modo aplicarlo mecánicamente este sufre porque ha pecado no en líneas digamos hablando en un plano en un plano general y universal es cierto que el pecado del hombre este desorden de la acción del hombre en relación con sus prójimos en relación con sus hermanos o en relación con la creación misma y con las otras criaturas introduce en el mundo una fuerza de mal que origina males el pueblo de Israel tiene muy claro que Dios no ha creado el mal que el mal ha sido introducido por el hombre que la creación de Dios es buena y en todo lo que Dios ha creado aparece el bien el mal surge después el mal moral es consecuencia de la libertad del hombre y el verdadero mal físico es también consecuencia de ese desorden que se ha introducido hay una relación general entre el pecado y la muerte pero no estamos autorizados a decir que esta muerte o esta enfermedad es consecuencia de los pecados de quien los ha cometido porque no es así no es ese el sentido del término castigo Dios no castiga con males porque Dios es el autor del bien por tanto los males no son castigo y no lo es en Jesús que es donde se revela con plenitud para entender lo que acabo de decir de la pasión y de la muerte de Jesús hay que entender una cosa primero que hablamos de la Trinidad la Trinidad quiere decir y espero que con esto baste Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas pero son un solo Dios un solo Dios son uno y en cuanto que son uno son inseparables son inseparables donde está uno está el otro porque son uno solo por tanto no hay nada que el Hijo encarnado Jesucristo sufra que no sea también de algún modo compasión del Padre y del Espíritu Santo sólo el Hijo el Hijo de Dios se hace hombre él en su carne se somete a nuestra propia historia a nuestra propia carnalidad y por tanto se somete al hambre a la sed al cansancio se somete a la muerte se somete también al llanto llora ante su amigo Lázaro ante la muerte ante la tumba de su amigo Lázaro ora a gritos y con lágrimas en su semana y suda sangre por el shock tremendo que está sufriendo en ese momento es decir Jesús el Hijo de Dios que se ha hecho hombre vive verdaderamente como hombre y sufre verdaderamente como hombre porque tiene carne humana porque tiene corazón humano su sufrimiento es como el nuestro físico moral psíquico espiritual sufre realmente de la Trinidad sólo él sufre en su carne porque sólo él tiene carne pero no está separado del Padre ni está separado del Espíritu Santo es la Trinidad entera en cierto modo cada uno a su modo quien sufre en la humanidad del Hijo no podemos separar cuando miramos la cruz del Señor no la podemos separar del Padre ni del Espíritu Santo quien está clavado en la cruz el Hijo pero con él están el Padre y el Espíritu Santo no clavados porque no se han hecho hombre por tanto cuando Jesús se somete al sufrimiento y a la muerte lo decimos con todo rigor sólo de Jesús porque él se ha hecho hombre pero lo decimos de la Trinidad es Dios es Dios mismo quien ha querido acoger en su propio seno en la persona del Hijo el sufrimiento de los hombres el que nace en última instancia del pecado y de los sufrimientos múltiples que la vida nos trae por nuestro propio pecado por el pecado de los otros o por el mundo tal como es Dios mismo elige para sí el sufrimiento sufrir por nosotros y con nosotros cuando yo digo que la novedad principal respecto al Antiguo Testamento es que es Dios mismo el que asume para sí mismo el sufrir por los pecados esta es la gran novedad respecto al Antiguo Testamento este siervo de Yahvé es profecía de Cristo pero Cristo es uno de la Trinidad todo el dolor que Jesús experimenta en su carne en la pasión en la muerte en su corazón a través de su vida es sufrimiento de Dios sufrimiento de la Trinidad en la carne del Hijo por tanto el lenguaje propio de la fe es que si Dios castiga el pecado lo ha castigado primero en sí mismo tendríamos que decir siendo coherentes que Dios ha castigado a sí mismo por nuestro pecado lo que deja con bastante claridad que nuestro sufrimiento no puede ser castigo divino que Dios no nos somete a prueba ni nos castiga con males físicos por nuestros pecados en el lenguaje de la Escritura la expresión del castigo divino aparece como un instrumento paradójico más como los padres corrigen a sus hijos y lo castigan claro yo creo que nadie entiende el castigo como un mal a no ser que se haga mal ¿no? pero cuando lo que se busca es el bien corregir y no saciar el propio enfado ¿no? y cuando es proporcionado ¿no? y cuando está limitado en sus efectos y cuando es expresión del amor y del bien el castigo es para salud pero no se expresa ningún padre bueno un castigo físico males físicos causar males físicos morales no es castigar es vengarse es destruir en el lenguaje de la Escritura está el premio y el castigo pero Dios no castiga con males físicos el mal físico la enfermedad el sufrimiento no es castigo de Dios sufrimiento moral o espiritual puede ser consecuencia de nuestra propia oscuridad de nuestro propio mal obrar de nuestro propio pecado y Dios lo permite porque es ocasión de conversión pero lo que vemos en la pasión no tengo mucho tiempo de decirlo con mucho detalle es más bien esta idea Dios acoge el mal que se convierte en causa de sufrimiento para los hombres en sí mismo porque lo que quiere es destruirlo Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y vive y cuando escuchamos que Dios se complace en el sufrimiento del justo entendemos que Dios se complace no en que el justo sufra sino en cómo sufre el justo cómo convierte su sufrimiento en amor por los demás como Jesús Jesús sufre física psíquica y espiritualmente en la pasión y es él que en comunión con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo o sea con el Hijo él es el Hijo en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo acepta cargar sobre sí con el mal y el sufrimiento que en la historia de los hombres sea como consolidado en la injusticia del mundo en el odio que carga sobre él como víctima inocente Jesús Jesús lo abraza libremente y lo abraza libremente para poder convertirlo en instrumento de amor y de perdón y por tanto de reconciliación Dios no ha querido una muerte para perdonarnos para salvarnos de la muerte ha querido morir de él para que nuestro sufrimiento no sea necesariamente una maldición la ha cargado sobre sí mismo y se ha sometido al sufrimiento inenarrable de la pasión para poder acompañar a todos en el sufrimiento en Jesús lo vemos con claridad en su orar que Dios no quiere el sufrimiento este existe se da y Dios nos acompaña para que el sufrimiento no nos destruya sino nos haga mejores por decirlo así esto es propiamente hablando el sentido de la providencia cuando hablamos en la fe de la iglesia de la providencia unas palabras sobre la providencia para entender esto aunque necesitaría más tiempo pero cuando hablamos de providencia de Dios primero lo que decimos es el Dios que ha creado el mundo y lo ha creado bueno colabora trabaja gobierna es el sentido de la providencia cuida para que el mundo alcance el fin para el que ha sido creado la providencia de Dios cuando hablamos de la providencia tiene que ver sobre todo con los fines últimos con el fin último no con los medios aunque a través de los medios Dios pueda actuar tiene que ver con el fin último ese fin que significa que Dios provee sobre mi vida pues que Dios cuida de mi e interviene de algún modo en mi historia para que yo alcance el fin último que es la vida eterna y la salvación de mi de cada uno de nosotros y de todos la providencia es este fin último los caminos entendámonos en cierto modo le dan igual en que sentido digo que en cierto modo le dan igual que lo que el busca es salvarnos que nuestra vida llegue a plenitud su voluntad sobre nosotros es buena y por tanto quiere para nosotros una vida buena una buena vida menos pero bueno tampoco es que la desprecie pero una vida buena y trabaja para que tengamos una vida buena pero la providencia de Dios el gobierno de Dios en el mundo se ha puesto a sí misma un límite segundo dato importante que es la libertad Dios no actuará nunca no interviene nunca en la historia de nuestra vida eliminando nuestra libertad Dios se ha puesto a sí mismo un límite jamás violará nuestra libertad sin la libertad no podríamos amar por tanto si hemos sido creados para amar y para ser amados para ser amados y para amar ha tenido que crearnos libres y la libertad puesta por Dios en la creación es el signo de que nos toma en serio de que no juega con nosotros a hacernos libres nos ha hecho en cierto modo responsables en nuestra vida del bien y del mal propio y de los otros y esta autolimitarse de Dios a la libertad implica la posibilidad del mal moral el mal moral que el hombre actúe contra la justicia contra la verdad es condición indispensable de la bondad de Dios que porque es bueno nos ha hecho libres por tanto en nuestra historia existe el mal moral que no ha sido creado por Dios sino que es continuamente creado y recreado por nosotros y Dios respeta el orden de la creación Dios podría evitar todos los males morales poder poder podría quitándonos la libertad no lo hará la pregunta es tremenda porque es verdad Dios no podría haber evitado que este asesino matase a fulanito si Dios se pone a quitarnos la libertad cada vez que hacemos el mal seríamos títeres el mal moral en el mundo surge como consecuencia del amor de Dios que nos ha creado capaces en nuestra libertad de amar y también de odiar este mal moral Dios combate contra él en el interior de nuestra conciencia a través del testimonio de los santos que Dios permita nuestra libertad no quiere decir que sea indiferente no es indiferente para él que hagamos el bien o el mal y la creación perdón la providencia es el modo en que Dios interviene para ordenarlo todo a un bien mayor Dios permite el mal moral sí porque es inevitable porque es consecuencia de la libertad pero no le es indiferente tampoco le es tampoco indiferente que sea hecho hombre para destruirlo en sí mismo y para que nosotros podamos vivir amando al prójimo como a nosotros mismos Dios no es ajeno al mal y el mal que no puede evitar porque sólo lo podría evitar quitándonos la libertad intenta ordenarlo para un bien mayor cuando hablamos de Dios permite estoy diciendo esto Dios no está interviniendo momento a momento en la historia para evitar los males que nosotros causamos porque no estaríamos en un mundo serio no tendríamos conciencia del bien si no pudiésemos de ningún modo ni siquiera pensar el mal si se nos arranca la libertad se nos arranca todo lo que somos por tanto Dios tolera el mal no es que lo permite en el sentido de que puede permitir que la luz está encendida o apagada como se le viene igual Dios lo tolera es un mal para él es un mal que le ha asumido en cierto modo en la historia propia de su hijo y trabaja para que el bien triunfe y para que todo esté ordenado al bien el sentido de la providencia por tanto es la fin de la providencia es que Dios primero lo sabe yo estoy sufriendo Dios lo sabe lo sabe y acompaña este sufrimiento que nace estoy hablando ahora del mal moral del mal moral mío porque me he metido yo en este berenjenal que ahora me hace sufrir o del mal moral de los otros lo acompaña para transformarlo en un bien mayor para que de ese mal salga un bien los santos santo Tomás por ejemplo dicen que si Dios no prevé un bien mayor entonces pone un límite al mal sin violar nuestra libertad es un panto misterioso pero en estos tiempos de pandemia nos hemos preguntado sobre el mal físico Jesús carga también sobre sí el mal físico y desde luego desmenuza la idea de que Dios castiga con males físicos a los hombres que las grandes pandemias que han asolado el mundo no son expresión de la voluntad de Dios Dios no manda virus esto es más difícil de tal vez de entenderlo aunque hoy probablemente lo entendemos mejor que los antiguos que ya lo entendían muy bien santo Tomás cuando habla de la providencia divina respecto al mal físico es decir al mal que no depende de nosotros sino de las circunstancias de la creación dice con mucha sabiduría lo siguiente Dios ha creado un mundo bueno pero no perfecto esto la ciencia de hoy nos lo dice con muchísima claridad el universo se ha formado a partir del principio divino de la creación se ha formado a través de leyes que sugieren un movimiento continuo de destrucción de mundos para surgimiento de otros mundos de desapareciendo unas especies para que aparezcan otras el mundo no ha sido creado perfecto si fuese perfecto desde el principio sería estático con ese tendría este dinamismo de progreso de evolución si queremos decirlo ¿y qué significa que el mundo no ha sido creado perfecto? bueno pues que está en camino hacia su plenitud y las leyes de la naturaleza las que sean cada vez que pensamos que las conocemos más terminamos por entender que no las conocemos del todo pues son testigos de este crecimiento que implica también procesos de destrucción pero santo Tomás dice la creación todo lo creado es contingente es decir los entes las cosas no tienen consistencia en sí mismos y por eso son falibles las leyes de la naturaleza pueden fallar porque llevan en sí mismos la contingencia el no ser y es posible por tanto que al replicarse una cadena de ADN se replique mal y aparezca una mutación que provoca una enfermedad es la consecuencia de un mundo no perfecto un mundo acabado sería el mundo no sería este mundo por tanto ¿qué quiere decir que aparezca la libertad en el mal moral y esta no necesidad de la creación física que la providencia de Dios convive con una cierta aleatoriedad que Dios no ha previsto todo de tal modo que se cumple siempre su férrea voluntad sin que nosotros podamos hacer nada ese sería el mundo islámico no ha sido nunca la concepción cristiana providencia divina implica también la existencia de un cierto voy a decir aleatoriedad de un cierto azar si entendemos por azar no un destino ciego sino que en el uso de nuestra libertad somos impredecibles y que respecto a la creación física también es impredecible esto significa por tanto que Dios no se convierte en el autor de los grandes males que acosan a los hombres sino que interviene para respetando la libertad de la creación y respetando nuestra libertad sacar un bien mayor pero Dios no quiere los males no es autor de los males aunque los tolera para obtener un bien mayor y bajando a la pedagogía de Dios sobre el sufrimiento pues estamos ya en la hora hay que parar pero sería el modo lo que hemos visto en Jesús en cierto modo es decir lo que hemos visto en Jesús como provee Dios sobre el que sufre por ejemplo en el proceso de la enfermedad cuando digo que Dios provee además dice otra cosa Dios cuenta con nuestra libertad Dios puede intervenir en la historia haciendo milagros bueno los milagros merecerían un tratamiento aparte pero lo que viene a decir la iglesia hoy es que los milagros no son tanto para entendernos una respuesta de la compasión de Dios ante el sufrimiento aunque lo sea no es el argumento principal porque esto ciertamente sería entonces Dios se compadece de unos y no de otros porque no todos los enfermos obtienen una curación milagrosa más bien son muy pocos que sepamos hay milagros que no se conocen tiene que ver con la gloria de Dios los milagros en el Nuevo Testamento dice Jesús manifiestan tienen como finalidad manifestar la gloria de Dios y manifestar la gloria de Dios significa que si Dios hace un milagro no es porque tenga una especial compasión de alguien sino porque en esa situación puede revelarse la gloria de Dios y en otras no por eso ciertamente es un misterio no pretendo con esto eliminar todas las sombras de misterio sino iluminar como las claves cuando uno pide un milagro lo que pide es que se cumpla en él la voluntad de Dios de tal modo que resplandezca su gloria que Dios sea conocido pero dejemos el milagro que es siempre excepcional Dios no está haciendo milagros continuamente no es lo ordinario el trabajo de la providencia es el trabajo ordinario en el mundo aunque esté vinculado también a nuestra fe y a nuestra oración en lo ordinario Dios cuida a través y por medio de sus criaturas la providencia divina el gobierno de Dios puede suceder ciertamente directamente sería el caso del milagro pero no es lo ordinario lo ordinario es que Dios provea para nuestro bien último por medio de sus criaturas y por tanto por medio nuestro nosotros somos instrumentos de la providencia de Dios yo soy responsable del bien de los que me rodean y Dios puede inspirarme la palabra adecuada el gesto oportuno esto es muy importante porque cuando pensamos en la providencia divina no pensamos como digo en un mundo tan ordenado en el que Dios tiene decidido el paso que tengo que dar cuando salga por ahí si el pie izquierdo o el pie derecho como algunos lo piensan no, nuestra vida está entregada aunque haya un proyecto de Dios el proyecto de Dios tiene que ver con lo esencial de nuestra vida y con el final de nuestra vida pero está entregada a nuestra libertad en diálogo permanente con su gracia Dios no juega con nosotros no somos muñecos pero tampoco tampoco es que no le importemos por tanto Dios está pendiente de nosotros me entenderán tal vez al menos yo creo de todos como el médico está pendiente del enfermo un buen médico está haciendo un diagnóstico cada vez que visita al enfermo si me entienden lo pongo entre comillas está juzgando al enfermo no en el sentido de decir mira, está así porque ha fumado mucho no, no está juzgando la situación ¿por qué? porque busca curarla cuando decimos que Dios es nuestro juez estamos diciendo que Dios es nuestro médico es uno de los títulos que la tradición dio Jesús médico de los cuerpos y de las almas Dios nos juzga es decir hace un diagnóstico continuamente sobre nosotros ¿para qué? para curarnos ¿cómo nos cura? a través de emociones interiores a través de los demás de los que me rodean que me dicen la palabra adecuada en el momento oportuno que me animan que me sostienen que me corrigen la providencia es este ejercicio del amor de Dios que busca el bien para nosotros que busca sanar que busca construir que busca reforzar que busca salvar en la medida de que cooperamos con nuestra libertad y en la medida que los demás cooperan con la libertad pero es puro ejercicio del amor de Dios que respeta nuestra libertad respeta las condiciones del mundo y interviene para un bien mayor pero Dios no crea males para sacar bienes no Dios saca bienes de los males que suceden que son obra nuestra o consecuencia del funcionamiento del mundo el volcán de la palma es un mal si los órganes fuesen un mal no existirían las canarias por tanto el volcán no es un mal ¿por qué? ¿por qué se convierte en un mal? porque vivimos a su sombra y esto lógicamente no es un reproche a los palmeros uno vive donde ha nacido y donde tiene su historia y su vida no sé si me explico hay que delimitar muy bien lo que es un mal pero si es un mal no es de Dios no lo es de ninguna manera no lo es si es un mal pero Dios se dejará el pellejo si me permiten la expresión porque es lo que pasa en la cruz para sacar un bien y Dios trabaja para este bien en el caso de los enfermos y ya aterrizo primero la providencia de Dios llega a través nuestro los que estáis aquí sanitarios voluntarios sois instrumentos de la providencia de Dios que cuenta con vuestra libertad los sanitarios que tratáis a un enfermo lo hacéis porque habéis estudiado porque os habéis esforzado en aprender porque os mantenéis en este estado de formación permanente porque tenéis conciencia y ciencia y todo eso es le sirve a Dios por decirlo así para el bien del enfermo sois vosotros mismos con vuestra inteligencia vuestra entrega vuestra sabiduría los que cuidáis al enfermo pero sois también instrumentos aunque la palabra suene un poco fea colaboradores mejor cooperadores de la providencia de Dios y ante el que sufre que nos dice el sufrimiento de Jesús como provee Dios en el sufrimiento hay varias cosas que podemos decir una la primera el sufrimiento puede hacernos un bien porque nos hace conscientes de lo que somos de nuestra propia pequeñez de nuestra debilidad nos devuelve la verdad de lo que somos no somos dioses inmortales en ese sentido el sufrimiento nos educa en la paciencia nos educa en lo esencial de la vida nos educa también en el saber porque nos lo pone en cierto modo nos obliga a enfrentarnos a que dependemos de los demás nos hace conscientes de la necesidad de los otros y por tanto nos apea de nuestro orgullo y de nuestra soberbia invita a los otros a la compasión en el buen sentido de la palabra en el padecer como nos hace descubrir el amor de los otros en el bien y en el amor de alguien que cuida a un enfermo aunque sea su profesión pero lo hace poniendo amor se abre y se crea un bien enorme que contribuye a sanar al enfermo también en su corazón y desde el punto de vista de la fe lo encontramos en San Pablo cuando dice completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en bien de su cuerpo que es la iglesia para los creyentes para los creyentes el sufrimiento es también una ocasión de unirse al sufrimiento redentor de Cristo es una ocasión de que este sufrimiento que yo experimento pueda unirse al amor de Cristo que ha cargado sobre sí el mal de todos nosotros mis sufrimientos me hacen también más compasivo con el que sufre abren mi corazón a los otros descubren en cierto modo el bien que son los otros para mí y hacen posible que en el ámbito de la fe reconozca un modo de unirme al sufrimiento redentor de Cristo y que mi paciencia mi amor mi entrega mi obediencia sean causa de bien porque al final se trata de que en el mundo el mal se propaga pero también el bien el bien de un enfermo que acepta su enfermedad y la ofrece es un bien que nace de él y se propaga por eso hay en el sufrimiento una dignidad que es lo que hay que recuperar en cierto modo y es lo último que quiero decir porque en el mundo en que vivimos la dignidad de la persona parece estar en función de su utilidad pero lo útil son las cosas que tenemos que nos sirven y luego las tiramos las personas no somos útiles no se puede aplicar este criterio a la persona es verdad que desempeñamos funciones hacemos tareas trabajamos obramos unos por los otros pero no somos un útil una herramienta nadie es una herramienta somos útiles por lo que somos la providencia de Dios ante el enfermo es decirle sí estás enfermo pero en tu enfermedad y sufrimiento hay también una dignidad que hay que respetar y cuando se trata a un enfermo como una persona y se le reconoce en su dignidad se le devuelve algo que la enfermedad puede haber ido hiriendo y debilitando la conciencia de ser valioso en el tratamiento esta providencia de Dios sobre el sufrimiento es la de reconocer que nuestro valor no está en nuestra salud aunque Dios quiera nuestra salud sino en lo que somos por eso no hay trato con el enfermo ni con el pobre ni con el oprimido que no pase primero por el reconocimiento de la dignidad que tiene que ver justamente con lo que somos en relación con Dios hijos de Dios para la vida eterna bueno eran muchas cosas un poco deslavazadas tal vez pero esto es básicamente lo que quería decir así que me callo gracias aplausos Gracias. Un coloquio para aquellos que, con tranquilidad, os vais preparando alguna pregunta que os pueda ayudar a esclarecer alguna de las cuestiones o a completar lo que nos ha dicho don Ángel. Está prevista la Eucaristía antes, por favor, a un descanso. Me dicen a las doce y media. Sí, presentaremos brevemente los cursos. Eso es. Pasará un tiempo para aclarar, que hay muchas cuestiones que aclarar. En esos temas que no son nada fáciles. Pasará, adelante. ¿Quién hace la primera pregunta? Ah, ya hay una. Aquí hay dos. Adelante. Si el micro veis que no va bien, pues grita un poquito, porque a veces se protesta. Adelante. Buenos días. En primer lugar, felicidades por la charla que nos acabas de dar, que es profundísima. Yo soy enfermera. Bueno, me llamo Lía. Trabajo en un hospital, en el Hospital de la Paz, en pediatría, en una unidad de patología compleja. Niños crónicos, niños que desde que nacen están casi toda su vida en el hospital. Con adultos, aunque ahora con la vejez se alarga más, también me cuesta un poco, pero especialmente con los niños, me cuesta mucho ver esa dimensión de la que hablabas, de que al final el paciente es algo valioso, sino que me sale quizás un poco el juicio y el famoso por qué, por qué. Porque un inocente, en este caso, un niño tiene que vivir casi como en una tortura en algunos casos, por desgracia. Entonces, si me podía dar algunas palabras en el caso concreto de los niños. Bueno, desde luego, lo que no he pretendido decir en ningún momento es que sea claro esta conclusión del libro de Hobbes. La primera que decía es esto, que en el fondo es un misterio. El sufrimiento es un misterio. Misterio en el sentido de que hay algo de luz cuando afrontamos el sufrimiento humano, pero es evidente que hay ahí una profundidad que no nos es dado penetrar hasta su más íntima esencia. Permanece siempre como una pregunta. Por eso la fe no implica, por eso he insistido un poco en el libro de Hobbes, porque la fe no implica, digamos, suspender el juicio y sobre todo no implica, digamos, anular la pregunta que el sufrimiento suscita. Es decir, no se trata aquí de dar ahora una especie de placebo, una píldorita que reduce el problema, porque el problema sigue ahí. Lo más sorprendente del libro de Hobbes, justamente, es hasta qué punto plantea la seriedad del problema, del sufrimiento. Entonces, no hay una respuesta que nos aclare todo. Esto es lo primero. A la luz de la revelación, en la luz del sufrimiento de Cristo, sí que podemos decir esto, nuestro sufrimiento no es ajeno a Dios. Dios no está evitando continuamente todos los sufrimientos y, por tanto, se dan. Y cuando se dan en los más inocentes, pues es todavía más dramático. O sea, yo creo que la fe no pretende ser una vacuna contra el drama. El drama está. Cuando nos toca sufrir acerca del sufrimiento en las personas queridas o vosotros en vuestro trabajo cotidiano, pues es una pregunta que se alza y que está bien que esté abierta, ciertamente. Porque creo que no se puede dar ninguna palabra que cierre y que concluya diciendo que ya está resuelto. Sigue siendo un misterio. Ahora bien, yo creo que la pregunta que es inevitable, el por qué, al final reconocemos que no tiene una respuesta clara. Porque ya digo que hay una cierta aleatoriedad. No se puede decir en rigor por qué Dios ha querido, en el sentido de que Dios no envía enfermedades. Entonces, la pregunta sería más bien la pregunta de la fe. La pregunta vuestra de los sanitarios es cómo atender, cómo cuidar. Pero surge esta pregunta humana, que es inevitable. Más que el por qué, es para qué. La pregunta de la fe sería para qué Dios ha permitido esto. Para qué. No el por qué, porque es una cuestión lingüística. Yo creo que detrás de nuestro por qué hay un para qué. Más que nada es qué podemos hacer con esto. O sea, la luz de esto, cómo puedo vivir yo en relación con este niño, cómo puedo ayudar a este niño a vivir su vida. Claro, cada uno desde su punto de vista. En el amor que ponemos a los enfermos, en la compañía que damos, en el caso de los niños a sus padres, pues, la fe nos dice que surge un bien mayor. El bien que causan. Donde trabaja ahora, en el despacho, la portera es una mujer que ha tenido un hijo que ya ha muerto hace poco, pero muchos años con una cantidad de problemas de paraplegia, en fin, en fin. Y ella lo recuerda como el gran tesoro de su vida. Quiero decir, en el sufrimiento acompañado y a través del cual el amor de Dios llega a las criaturas, pues, hay un bien que no conocemos. Y luego está, desde el punto de vista de la fe, que no pretende un consuelo vacío. Porque consolar, en el lenguaje bíblico, Dios consuela es cuando Dios quita las causas que nos hacen sufrir. Entonces, pues, aliviar el sufrimiento lo más posible, acompañarlo y ponerlo en relación con la vida eterna para un creyente. Pero creo que el porqué no hay una respuesta clara. Hay una tentación, cuando hablamos de la providencia, se podría llamar de tentación providencialista, ¿no? Es el arrobarnos la idea de que podemos saber con precisión por qué Dios ha permitido tal cosa. O decir que todo lo que sucede lo hace Dios. O sea, esas dos ideas son erróneas. No podemos saber con precisión cuál es la voluntad de Dios. Bueno, alguien sí, ¿no? Pero el camino cotidiano, fuera de los que tengan un carisma de disternimiento extraordinario, es ¿qué me pide Dios? en esta situación a la luz de la fe es que aplique mi razón, que aplique la providencia, que aplique mi fe para consolar, confortar, reparar, sanar. Más bien el bien que nos hacen nosotros y que vuelve al niño como expresión de un amor gratuito que lo acompaña no porque resulte valioso, sino, a ver, si me explico, que lo acompaña porque sí, porque es amado. Por completar lo que dice don Ángel, es el sufrimiento de los inocentes recién nacidos, discapacitados físicamente, psíquicamente y de los otros que son no inocentes, sufren injusticias y a veces diríamos amargas, ¿no? Es la gran tentación para decir un Dios justo esto no lo puede permitir, que exista Dios es una barbaridad, es un horror. Esta es la gran tentación que pone siempre el sufrimiento ante una persona que dice ¿cómo puede Dios permitir el sufrimiento de este niño? Ya desde nacer. Pero no es el proyecto de Dios, nos decía don Ángel. Israel no es que conozca inmediatamente estas realidades desde el inicio. O sea, ¿cómo conoce Israel a Dios? Dios lo conoce en la medida que va actuando en la historia y fundamentalmente es decir, a través de los patriarcas y Moisés cuando lo saca de la Esclavitud de Egipto Dios interviene en la historia y Dios está a nuestro favor, nos ha sacado de la Esclavitud, nos lleva a una tierra que es una tierra de promisión, una tierra de libertad, es ahí donde lo conoce. Pero por ese conocimiento de este Dios favorable llega a hacerse las preguntas últimas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Y cómo ha ocurrido esto? Y es cuando los relatos que son tardíos, los relatos del Génesis explican la creación y explican el pecado. Antes de la creación se vive en santidad de vida, en inocencia, en integridad, en ausencia de sufrimiento y cansancio. Ese es el proyecto de Dios. La nieva tiene el encargo de cuidar el jardín. Van desnudos, viven una inocencia, viven una integridad, es decir, ven el uno al otro y ven a través del cuerpo la persona. Pero ya no ocurre lo mismo después del pecado. Después del pecado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han roto la alianza con el Creador y las cosas no quedan igual. Al romper la alianza con el Creador, estos mismos personajes que tenían esas condiciones de santidad, integridad, inocencia, inmortalidad, no hubieran muerto. Tenía tanta potencia el Espíritu y la gloria de Dios que habitaban ellos que no hubieran muerto. la muerte no lo ha introducido Dios. Dice el libro de la sabiduría, entró por la envidia del diablo, etcétera. Pero, insisto, después del pecado ya no queda todo igual. Y los mismos relatos genesíacos muestran cómo ante Dios que descendía al jardín a pasear por ellos, ahora cuando les llama ¿dónde estás? Se esconden, tienen miedo de Dios. Se cubren con vestidos, hojas de parra, etcétera, porque han perdido la inocencia. Discuten entre ellos. Es que la serpiente, es que la mujer, ¿no? Y, después de ahí, pues viene el sufrimiento, el cansancio y la misma muerte. Eso que fue personal en ellos ha hecho que lo que llamamos para entendernos la naturaleza humana esté ahora en un estado de decadencia que no es la original que salió de las manos de Dios en su designio. Y, por tanto, nosotros participamos de una naturaleza que nos transmiten nuestros padres, aunque quien crea es Dios, los padres colaboran con ellos, pero en un estado ya de decadencia o de caída, que es técnicamente lo que llamamos, ¿no? Y en esa, pero también la creación, ¿eh? También la creación, dice San Pablo, sufre, pues, como dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios y por eso, pues, los desórdenes que aparecen en la creación, etcétera. Es una explicación teológica de por qué él se da este estado de naturaleza caída, donde aparecen, pues, los síntomas del sufrimiento dentro de ese gran misterio de lo que es el sufrimiento, ¿no? Que en definitiva, al final, es un misterio de iniquidad, como lo es el pecado. Es un misterio de iniquidad, mal y el sufrimiento. Lo que dice el ángel es evidente. Esto, que es así, porque ya no está en el proyecto original de Dios, no es lo definitivo, porque no habría justicia para estos niños que tú tratas, ni para el sufrimiento moral de sus padres, ni para el sufrimiento vuestro que los tienes que cuidar, si el desenlace no fuera un desenlace final, que fuera de verdadera justicia, y eso es la última parte. Nacimos en la originalidad y en la santidad, integridad y bondad de Dios en la creación, con alianza con el Creador, participamos en una naturaleza caída, pero el desenlace final es la resurrección y la vida en plenitud, y por tanto, esa es la verdadera justicia final, que no resta nada a lo que es buscar aliviar el sufrimiento, consolar el sufrimiento, evitarlo en la medida de lo posible, es verdad que hay almas que alcanzan por bondad de Dios, como decía San Juan Pablo II cuando visitaba Lourdes, que más allá de sufrir el sufrimiento, de aceptar la realidad de deficiencia, de enfermedad, de lo que sea, incluso los sufrimientos morales, que nos infringimos los unos a los otros, hay almas que alcanzan por gracia de Dios esto que decía San Pablo, de hacer del sufrimiento suyo un acto de población a Dios por la salvación de otros, por la purificación de sus propias almas, etcétera, que es darle la vuelta al sufrimiento como Jesús, que lo hace por amor y que por amor está dispuesto a dar la vida por nosotros. Sabiendo distinguir ahí bien lo que nos decía don Ángel de lo que es castigo a lo que es ofrecimiento por amor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, el acto de la pasión de Jesús es un acto de amor, donde él entrega, somos los otros que nos llevamos a la muerte, pero él lo acepta voluntariamente por la salvación de este estado de naturaleza caída, pero al final el desenlace, Job no lo tenía claro, aunque dice, y lo ha recordado don Ángel, dice, yo sé que con estos ojos míos veré a mi Redentor, dice, sorprendentemente en ese momento el relato del libro de Job dice eso, yo sé que con estos ojos veré a mi Redentor y eso lo solemos poner como un texto en los funerales y en los momentos porque ya en esa época Job ya es presente, pero sin resurrección de la carne, sin anuncio de cielos nuevos y tierra nueva no habría justicia y la hay, y está prometida y se ha dado en Jesucristo que lo ha resucitado y ya participa de lo que es su destino es el nuestro. Digo esto porque si te puede servir también para saber que este sufrimiento no es un sufrimiento que haya sido previsto por Dios y buscado poderlo en la creación, es herencia de lo que es nuestra decadencia por el pecado, por el pecado de todos y por la decadencia de lo que significa el mal en el mundo dentro de lo que significa de misterioso y además técnicamente se llama una excitación de la caridad. Es decir, lo que mueve el sufrimiento de las personas es lo que decía un ángel la compasión y la caridad. Pero esto no pongo ejemplos extraños. El susto que se llaman los padres cuando han tenido un niño síndrome de Down que ahora hay poquísimos porque nos dejan nacer o un niño discapacitado o un niño con cáncer inicial o un niño anencefálico es decir, que muere apenas nace y lo bautizan y lo entregan a Dios y a su justicia para siempre. ¿Por qué? Fíjate que un anencefálico no puede vivir más que horas y después pero es al cielo a la gloria para siempre. Y el sufrimiento de estos niños que tú tratas si fuera así y eso fuera una cadena perpetua que no tiene más horizonte que la muerte Dios sería el ogro más grande que han inventado los hombres para tener un consuelo. No es así. Porque el desenlace final es la resurrección y la vida y esto mismo va moviendo a la caridad tuya porque claro el sufrimiento tiene dos caras nosotros hemos de procurar evitar el sufrimiento especialmente el sufrimiento físico supuesto el sufrimiento moral y después cuando ya diríamos las coordenadas no hay más que decir ya lo hemos hecho todo ha excitado nuestra caridad y hemos sido atentos y cuidadosos queda ahí el velo del misterio pero el enigma ya ha sido descifrado y es que Dios ha venido a buscarnos para aliviarnos al sufrimiento y darle una respuesta definitiva al sufrimiento no parcial como la que hacemos nosotros sino definitiva que es la resurrección en la vida si a los nuevos y a la nueva Dios y esto nos puede ayudar un poquito porque hemos de tan concreto en qué mundo vivimos no es el mundo que Dios pensó sino el mundo que en este caso el pecado que afecta incluso a la creación eso Benedicto XVI lo ha dicho tantas veces lo recuerdo al Papa Francisco pero si no quería la verdad había otra pregunta por aquí a ver es una duda sobre el sufrimiento de Cristo que en realidad si entiendo bien pues vino para compartir también nuestro sufrimiento esa es mi duda es para compartir y para pagar por nuestros pecados son esas dos cosas vamos a ver es al profesor de Cristología te lo vas a explicar muy bien la expresión pagar está en San Pablo desde en cierto modo San Pablo dice voy a mirar el reloj que esto puede ser peligroso que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo lo que Cristo pagó por nosotros al Eterno Padre cantamos en el Paragón Pascual la deuda de Adán esta expresión en San Pablo es una metáfora no es un concepto es una metáfora porque la idea básica de la redención en el Nuevo Testamento es la liberación vamos a ver el término de redención en el mundo griego en el mundo romano significa liberar esclavos rescatar esclavos la redención es liberar un esclavo hay dos maneras de liberar esclavos en la Antigüedad una comprarlos uno va al esclavista le dice cuánto me das cuánto me cobras por pago entonces libera al esclavo y ya está el esclavo queda liberado mediante el pago de un precio pero en rigor hay una primera que es la que se revela en el Antiguo Testamento en Dios acaba de citar don Juan Antonio el texto de Job hay otro texto en Isaías en el capítulo 54 donde Dios dice de sí mismo yo soy tu Redentor ya en el Antiguo Testamento yo soy tu Redentor cuando se ha manifestado como Redentor es decir como liberador de esclavos ya ve en el Antiguo Testamento en el Éxodo el pueblo de Israel es un pueblo esclavizado en Egipto y Dios lo libera de la esclavitud lo redime ¿paga ante un precio? Dios paga algo al faraón lo derrota el faraón y los egipcios son derrotados por el poder de Dios de modo que liberar de esclavos es destruir la fuerza quitarle al esclavista quitarle el poder y quitarle la fuerza de modo que la idea de la redención en el Nuevo Testamento es un combate sobre todo Dios ha combatido por el pueblo de Israel ha vencido al faraón y lo ha liberado de la esclavitud esta es la idea del Nuevo Testamento aparece continuamente yo he vencido al mundo en el tiempo de Pascua hablamos de la victoria la victoria Cristo ha resucitado victoria combate la idea de la redención es un combate el Hijo de Dios ha hecho hombre dice San Ireneo para combatir bueno dicen todos los santos padres para combatir por nosotros nosotros hemos caído presos del pecado hemos sido esclavos perdón y Jesús viene a liberarnos pagando un precio ¿a quién? ¿a quién va a pagar? ¿se va a poner Dios a negociar con Satanás? oye cuánto me das cuánto me pides por estos yo pago no Cristo ha venido a combatir por nosotros a combatir es un combate a destruir el poder del mal ¿cómo? venciéndolo ¿cómo vence Jesús? primero siendo justo no pecando nunca Satanás queda derrotado porque hay uno que pasa por esta vida sin pecar y esto ya es la derrota hay uno que no ha podido que ha podido ¿no? me explico hay uno que ha vencido a Satanás Satanás no ha podido con él pero la idea de la encarnación es esto Jesús viene a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer San Ireneo dice de un modo bellísimo que Dios quiso hacer justicia al hombre hacer justicia al hombre es decir darle la posibilidad de vencer donde había fracasado el hombre fue vencido en un árbol el hombre vence en un árbol Dios se hace hombre para darnos a nosotros la dignidad de la victoria para que un hombre venza a Satanás entonces la redención es un combate de Jesús contra el mal contra el pecado contra Satanás y vence pero ¿cómo vence? viviendo sin pecar muriendo sin pecar y en este combate este combate le costó la vida esto es lo que quiere decir San Pablo cuando dice que él pagó con su sangre no es que Dios quisiese a ver tú pecador has contraído conmigo una deuda y hasta que no la saldes no te perdono no es la metáfora en este combate Jesús pagó con su sangre dio su vida como tú dices bueno no sé si tú lo dices cuando decimos este coche me ha costado un ojo de la cara bueno es una metáfora no he pagado con un ojo la idea del pago de una deuda para explicar la redención es una catástrofe que surge de una mala interpretación de los textos de San Pablo y que ha llegado a nosotros la única deuda que Dios nos la única deuda que tenemos con Dios es la del amor y la obediencia filial lo que no éramos capaces de hacer por el pecado Jesús viene a hacerlo pero viene a hacerlo venciendo el mal en sí mismo sometiéndose al mal en sí mismo cargando nuestros pecados y desde la más oscuridad desde la honda oscuridad del pecado que está en él siendo el inocente dice al Padre hágase tu voluntad y se somete también para hacerse compartir solidario para ponerse en el lugar de todas las víctimas de este mundo se somete al poder del pecado que actúa en la historia donde todos conspiran contra él ¿no? y muere víctima de nuestros pecados es decir de la injusticia de unos de la mentira de otros de la envidia de los otros ¿no? de la cobardía de los apóstoles es decir el acto la muerte de Jesús en la cruz es una iniquidad es un acto iniquo condenan al inocente sabiéndolo a sabiendas ¿no? pero él no se defiende él permite que todo ese mal caiga sobre él porque lo convierte en un acto de amor de perdón a quienes lo ejecutan es decir a todos nosotros Padre perdónalos hay algún autor que dice que no es una súplica que es una orden que el hijo usa un imperativo Padre perdona ¿no? porque se ha ganado en cierto modo el derecho a mandar ¿no? por su amor a celestero o sea que la redención es el mayor acto de amor de Dios y el mayor acto de amor a nosotros y a nuestra dignidad porque no ha querido quitarnos la posibilidad de la revancha voy a decirlo con este término ¿no? él se hace hombre para vencer como hombre para que nosotros en él los hombres podamos vencer al pecado no sé si con esto es decir él asume nuestro dolor para que no haya víctima en este mundo que no pueda decir en este dolor está Cristo ¿no? y repito la única cosa que Dios nos padre que Dios nos pide es que nos dejemos reconciliar Dios no quiere nuestra muerte para salvarnos para eso ha muerto él para evitar la nuestra ¿no? hay una escuela dolorista que explica el tema de la redención que tiene su centro en San Anselmo y es de donde has recogido tu pensamiento ha existido a lo largo de la historia de la teología muchas veces el modo de explicar la redención va por el camino que tú introducías en la pregunta la respuesta es muy clara adelante buenas soy eulogio y soy sanitario del hospital de Asturias y bueno ya me es difícil entender bueno no entender pero sí que los cristianos seamos capaces de momentos determinados y de momentos de enfermedad y de dolor pues sentir esta el sentido que realmente tenemos que dar como cristianos mi pregunta es y dado que en muchas ocasiones atendemos a personas que no tienen la fe o por lo menos como algo cultivado o a su vez o que no lo practican y que indudablemente vamos a pasar por lo mismo indudablemente la manera de tratarlos ha de ser la misma pero seguro que en alguna ocasión y yo sé que me encuentro pues que a veces hay inquietudes hay preguntas y mi duda es ¿cómo puedes de alguna manera pues ayudarles sin condicionarles? Bueno yo creo que es la pregunta que tiene a ver el principio general sería el mismo que nos pasa con los enfermos cuando hablamos con ellos pues les damos todo el bien que podemos yo creo que con los enfermos es primero el amor mismo que le entregamos y la oración por ellos ya es una ayuda que les estamos dando de hecho aunque no la perciban segundo el diálogo que tiene el médico el sanitario el enfermero con el paciente es un diálogo que afecta en cierto modo a toda su humanidad es la que vivimos ahora en un tiempo que está todo tan reclamentado que le pueden a uno acusar de austrinamiento por una palabra pero bueno quitando de en medio los problemas que surgen del mundo en el que vivimos yo creo que forma parte de la salud si la salud es un concepto holístico dirían o integral es también salud del corazón y es también salud de la persona de modo que en el diálogo se puede abrir porque no una palabra que oriente un camino de luz para el enfermo o sea yo creo que eso lo requiere el contexto puede haber un contexto en el que se ha forzado y entonces uno intuya que no es el momento o aprovechar la oportunidad porque se abre una pequeña rendija y entonces pero tocando su corazón partiendo de su corazón es decir esto es un poco misterioso San Giuseppe Moscati que es el santo patrón bueno es un médico santo una vida extraordinaria se cuenta de él en que en varios asuntos un enfermo vino a verle y bueno le trató con medicina le dijo pero mire lo que tiene que hacer es ir a confesarse eso lo hizo con varios enfermos como tratamiento vaya usted a confesarse uno de sus biógrafos que fue un compañero suyo médico que hablaba de él en una de sus escritos dice pero no lo hacía con todos lo hacía solo con algunos porque tenía como la salduría dada por Dios de descubrir que su problema era justamente no tanto el problema físico era consecuencia de un problema moral y por tanto cuando decía esto no era una piadosería cualquiera sino un acto de salud a este enfermo reconocía que su problema se resolvía con la confesión y no con la pastilla bueno esto hoy entiendo que es difícil en la posición en la que estáis en los hospitales y en el mundo en que vivimos pero revela una profunda sabiduría porque al final eso no sé quién lo decía no sé si lo de Marañano no hay enfermedades sino enfermos la relación me refiero a los médicos enfermeros que se equivo enfermeras uno de los dramas de nuestra cultura también para los médicos fundamentalmente es la relación persona-cuerpo o sea habitualmente ya el cientifismo no que no la ciencia o el cientifismo trata al cuerpo humano como algo simplemente material desconociendo o olvidando o olvidando que la subjetividad que está presente es decir no hay cuerpos hay personas la realidad de unión entre la persona y el cuerpo hay cuerpos que es el cuerpo personal claro ¿qué puede hacer un médico más allá de pues diagnosticar o ofrecer la medicina curar operarlo lo que sea es decir saber que está tratando una persona y que la persona integralmente cuidada estoy hablando de una persona que ahora no tenga fe simplemente que está ahí ante el médico es decir solo la presencia la educación la palabra el cariño la atención la manera de mirarlo el tiempo y la paciencia de escucharlo es decir es todo un mundo porque está tratando una persona que a veces entre los médicos suele decirse hoy he tenido cuatro riñones no, mire perdón usted he tenido cuatro personas enfermas con un riñón es decir no es lo mismo pero es que hoy culturalmente se da esa separación la cultura la separación entre lo que es el cuerpo y la persona dentro de la medicina por eso digo yo lo de la formación para nosotros es muy importante para que la persona en su cuerpo no hace más que visibilizar lo que es el cuerpo visibiliza a la persona pero no puedes cortar diciendo esto es el cuerpo esto es la persona no es la persona y en eso vamos estoy hablando con alguien que me ha curado a mí y lo ha hecho excelentemente Sí queríamos comentarles muy brevemente bueno en primer lugar muchas gracias queríamos darle al profesor don Ángel Casado por la magnífica ponencia que nos ha dado sobre el antiguo y el nuevo testamento el Dios en el antiguo y el nuevo testamento y el sufrimiento queremos comentarles también que podemos enviarles por mail si lo desean una ponencia que tenemos del francamente buena un poco más ampliada un poco más ampliada que se la mandaremos a todos por mail porque el número de folios es elevado y así la leen con tranquilidad a ustedes pero merece la pena leerla y ahora ya bueno dentro del lema propuesto por el Dicasterio sobre acompañar al que sufre tanto acompañar a los enfermos como también a las personas que les cuidan pues es una obra urgente en estos momentos sobre todo después de haber pasado esta gran etapa de pandemia y entonces para ello como les hemos comentado se han propuesto dos cursos el primer curso acompañar al que sufre va dirigido hacia todo el voluntariado porque todos también tenemos además enfermos en muchas casas y de él les va a hablar pues don Ricardo Ballesteros director de Caritas de Ocesana hola buenos días gracias por por estar aquí con nosotros me alegro grandemente sobre todo porque estoy viendo caras que conozco y que están colaborando ya con nosotros y caras nuevas también que se que tienen esta preocupación por acompañar a las personas y efectivamente lo que vamos a a intentar aprender en estos en estos cursos son unas pautas de acompañamiento no de 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 estar ahí con el enfermo por estar sino de acompañarles a sobrellevar ese sufrimiento que que llevan que llevan dentro tanto a los enfermos como a las personas que están en en exclusión porque todos estamos enfermos también en esta vida de de esa misericordia del señor y de ese acompañamiento al final somos personas relacionales y necesitamos de otras personas a nuestro lado que nos ayuden a a vivir nuestra vida no también os quiero decir que por experiencia una simple mirada de esa persona de agradecimiento una simple sonrisa una simple está pagado todo todo ese acompañamiento que nosotros hacemos a todas esas familias que acompañamos y que con lo cual os animo porque va a ser mucho más gratificante para nosotros que para las personas que vamos a acompañar los cursos van dirigidos sobre todo a a profundizar en esa dimisión espiritual del acompañamiento no para adoctrinar sino para también desde la fe de nuestra fe saber acompañar y saber hasta dónde podemos llegar los voluntarios para el conveniente espiritual y religioso a enfermos a personas dependientes a familias necesitadas voluntarios que acompañan a personas en duelo enfermos o en otras situaciones de sufrimiento coordinadores y dinamizadores de servicios de atención espiritual y voluntariado en centros sociosanitarios y sobre todo y en general a voluntarios de parroquias de pastoral de la salud y voluntariado de cáritas y profesores de religión porque al fin y al cabo son los que estamos delante de esas personas los objetivos que nos hemos propuesto es tomar conciencia de esa necesidad de acompañar al que sufre al que nos necesita profundizar en el sentido de la misericordia en la Sagrada Escritura y también transmitir esperanza no se trata solamente de acompañar sino de dar una esperanza a aquel que nos necesita decir que no se termina todo en el sufrimiento y en también con la experiencia que tenemos después de todo este año y medio ya casi dos años de la pandemia es decir que nos ha enseñado mucho y que en la que también hemos sufrido también todos muchos por no podernos abrazar por no podernos estar cerca por no podernos reunir también hemos creído oportuno que al final de las ponencias lo que vamos a hacer es entregar tres preguntas para aterrizar un poco en ese acompañamiento y que nos sirvan de experiencia para poderlas trabajar con lo cual supongo que esas tres preguntas nos van a enfocar un poco cada uno de los temas para poder aterrizar en nuestra vida diaria y eso también será importante independientemente de que se abra el diálogo con el ponente de turno para que si algo no ha quedado claro pues se pueda aclarar también pero llevarlo también a la práctica con esas preguntas que vamos a hacer al final de cada uno de los temas o de la sesión las sesiones se van a celebrar la sesión inaugural la estamos haciendo hoy el sábado la final también la haremos un sábado por la mañana que será el 5 de mayo en el mismo horario que estamos haciendo esta y todas las demás las tenéis en el programa las vamos a hacer los martes desde las cinco y media hasta las hasta las siete y media de la tarde aquí en lo avispado en este mismo salón la próxima reunión va a ser el próximo martes el día 14 en la que pues la verdad es que cuando en el mes de agosto empezamos a preparar los temas decíamos que teníamos que ser capaces de que las personas que nos informasen de todas estas cosas fueran personas que tuvieran una experiencia importante para que nos pudieran ayudar y ahí el elenco de todos los profesores todas las personas que vienen y que los podéis leer en el curso que os hemos dado en la carpeta ¿no? entonces merece la pena solamente por ellos por escuchar a estas personas el asistir a los cursos e invitar a gente que no ha podido venir hoy a venir a algunas de las charlas en las que estén más interesados están abiertas un poco también no solamente a los que asistan a todo el curso también pues se les va a dar un reconocimiento de asistencia al curso y diferente a los que han asistido solamente a charlas individuales con lo cual daros las gracias de nuevo invitaros a asistir a todas las que podáis y va a ser en beneficio propio sobre todo y sobre y yo desde la experiencia que tengo en estos años que llego colaborando con con Caritas que son muchos y al frente de la entidad deciros que merece la pena solamente por la recompensa que uno recibe después de cada uno de los acompañamientos en los que se hace muchas gracias bien pues sobre después de escuchar Ricardo vamos a hablar del segundo curso sobre el curso de formación de personal sanitario pues no me correspondería a mí presentarlo puesto que debería presentarlo mi marido Adolfo Sequeiros que es delegado de la pastoral de la salud de la diócesis pero al estar con un resfriado y además me dice matiza que es no COVID me dijo pues ha preferido quedarse en casa con lo cual lo siento y supongo que estará haciendo alguna oración por los frutos de estas jornadas por todos nosotros bien y a quién va dirigido este curso este curso va dirigido a profesionales sanitarios tanto interhospitalarios como extrahospitalarios y también pues alumnos de grado de ciencias de la salud las jornadas como comentaba Ricardo del otro curso las jornadas se impartirán sábado por la mañana una vez al mes y se celebrarán en el salón de actos de la catedral magistral con dos ponencias y un taller en medio perdón un taller después de las ponencias con ello pues pretendemos facilitar la asistencia a los inscritos pues pudiendo programar con tiempo su disponibilidad y evitar la coincidencia de turnos asistenciales turnos de guardia y otros cursos que puedan tener o sea un poco para que se puedan organizar como pueden ver en el tríptico pues hemos comenzado también con la brillante conferencia del profesor don Ángel Casado yo soy su providencia ante el sufrimiento humano y la siguiente jornada se celebrará el día 15 de enero o sea comenzaremos el 15 de enero básicamente todas las ponencias del curso girarán en torno a una realidad del día a día en la vida del enfermo el sufrimiento y cómo podemos abordarlo desde la asistencia sanitaria y también desde la asistencia religiosa siguiendo este calendario afrontaremos el cuidado de la enfermedad como la oportunidad de un espacio de fraternidad que debe fundamentar una atención integral e integradora tanto de salud física como salud espiritual continuaremos con una pregunta cuál es el porqué de la soledad y cómo podremos abordar todo esto desde una protección médica de una protección médica esencial como son los cuidados paliativos está claro que con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de eutanasia pues todos los sanitarios deben defender la esencia de la medicina desde razón básica el juramento hipocrático también debemos estar bien informado en estos momentos sobre el testamento vital así como de la objeción de conciencia la objeción de conciencia es un derecho fundamental conocido en la Carta Europea de Derechos Humanos y garantizado también por nuestra Constitución en nuestra Constitución y también en el Código de Deontología América como una garantía de libertad e independencia en el ejercicio del profesional sanitario por tanto esos temas como pueden ver en los tríticos se tratarán tenemos que acoger proteger y acompañar a la persona desde cuando desde el momento de su concepción hasta la etapa final de la vida y aquí la Iglesia con su misión samaritana tiene el compromiso de asistir y acompañar también desde los servicios de asistencia religiosa hospitalarios y bueno pues después de esta visión general de los temas que vamos a tratar que pueden verlos también en el trítico y como decía Ricardo pues son personas que bueno en primer lugar les vamos a pedir que en las parroquias y o bien en sus ámbitos de trabajo en el ámbito sanitario o incluso en la familia que es hagan difusión de estos cursos puesto que la inscripción todavía no está cerrada y los ponentes como pueden ver en los trípticos y si no tienen el tríptico de sanitarios lo pueden coger a la salida que tenemos trípticos en la mesa para llevárselo todos a las personas sanitarias que conozcan o hacer difusión entonces como ven en los trípticos en este caso son personas de gran nivel y además tienen una gran experiencia práctica en el día a día de su trabajo y tienen una gran experiencia práctica en los temas que se van a tratar y bueno ya nada más recordarles que tenemos ahora la Eucaristía es bueno comenzar el curso pidiendo ayuda al Señor para que nos eche una mano y a nuestra Santa Madre y nada pues muchas gracias por su asistencia y de nuevo le recordamos que el próximo curso lo tenemos el martes aquí gracias gracias